Continúan las denuncias por los excesivos costos que le cobran a los turistas en Cartagena y en esa oportunidad la denuncia fue realizada por el influencer coreano Sion Wan, amigo de Jefferson Cosio, quien por medio de sus redes sociales asegura que también fue víctima. Wan aseguró que luego de haber nadado en el mar, una señora se le acercó para realizarle masajes en su cuerpo y luego de terminar, esta persona terminó cobrándole 600 mil pesos. En un principio el influencer se negó a pagarlo, sin embargo, luego de conversar llegaron a un acuerdo y terminó entregándole 300 mil pesos por el servicio. Dice que va a hacerme masaje y yo digo que no, 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 yo no negué y sigue haciendo y yo qué hago. Después de dos minutos ellos digo que ay muchas gracias, no, yo lo saqué pierna y todo y sabe qué me dijo, si no, masaje y bloqueamiento vale 600 mil pesos. Del mismo modo, en el video aseguró que una señora le cobró 100 mil pesos por una ostra y aprovechó la polémica de los altos precios para quejarse y asegurar que sintió que todos los comerciantes se querían aprovechar de él por los altos precios que le cobraban por cada producto que consumía.